Cada fallo, cada imprecisión Cada detalle, todo bajo control Cada cierto, cada aproximación Cada escena bajo supervisión La casualidad Se puso el disfraz De una mariposa Que al vuelo se entregó Soltando su efecto Nos acarició No imaginas Cómo sería yo Si hubiera esperado Segundo más el amor Ni mis gestos Ni mi propia voz Ni mis besos Serían hoy de los dos La casualidad Se puso el disfraz Se puso el disfraz De una mariposa Que al vuelo se entregó Soltando su efecto Soltando su efecto Nos acarició Nos acarició Si quieres venir Conmigo a buscar La fórmula exacta La fórmula exacta De la realidad Intenta escribir A los demás Procura que nadie Nos oiga marchar Desde el actually Reading De la que deja todo Na Todo De la muerte De la fórmula De la muerte De la muerte De la muerte De la muerte De una muerte De la muerte De la muerte Gracias por ver el video.